¿Cómo ha pasado usted este fin de semana? Y estoy pasando por un futuro supermercado. Oh, no hay cosa peor que un futuro supermercado con la probable excepción de un presente supermercado. Sí, no, mañana es un presente, lo hacen en un día el supermercado. Sí, lo hacen en un día, pero aún peor, ¿por qué le digo que es un futuro supermercado? ¿Tiene un tablero de cuenta regresiva? Como si se tratara del hombre en la luna o el mundial de Fobal. Y digo, faltan... Faltan de seis días, tantas horas, tantos minutos para la inauguración del mejor supermercado y bla, 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 bla. Ahora digo, el tiempo parece que se palpita más cuando se resta que cuando se suma. Sí, totalmente. Eso también es un juicio sobre la condición humana, nos hace tomar conciencia del tiempo. Y es horrible, uno se siente efímero. Y le da ganas de pasar todo lo que le resta de la vida mirando cuánto le queda de vida. Imagínense que instalaran uno, no con la referencia del supermercado, sino con la referencia de nuestra muerte. Claro, que nayeramos tendiendo a cero, por ejemplo. Y uno se queda ahí mirando. Eso es, la verdad que es una ventaja que tenemos, que no se sabe bien cuando uno muere. Sí, sí, es una gran ventaja. Es una de las ventajas, en el diseño del ser humano, no saber. Yo le decía recién a alguien que me hizo una entrevista, que la mejor noticia podría ser que fuéramos inmortales, pero que no lo supiéramos. Ese es un diseño perfecto. Ah, qué lindo, sí. Eso es. Así es como hay que diseñar la cosa. ¿Entiendes? Creemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, y a lo mejor, una vez que te morís, viene un tipo y dice, bueno, ya está. Ahora va de nuevo. No, otra cosa, pero tampoco vas a saber. Eso sería bueno, pero... Sí, porque saber que uno es inmortal ya da una cosa... Claro, tampoco sirve, no sirve más, es como una piedra. Sí. Como una piedra, ahí, nada, no te sucede nada. ¿Y para qué me voy a levantar si voy a ser inmortal? Puedo ir mañana. Ahora, si estamos rodeados también de cuentas regresivas, imagínense que cualquier acontecimiento que usted quiera hacerlo trascendente, aunque fuera banal, usted le pone antes una cuenta regresiva y lo transforma en importante. Exactamente, yo lo hago con las mujeres que condescienden a darme bolillas. ¿Y cuánto tiempo le da? No, no, pero puede... Usted, es una buena idea, ¿eh? Voy a poner... Le llevas un reloj con cuenta regresiva. Y dice, te voy a dar un beso. Y pones, según el grado de confianza que tenga con la mina. Dentro de cinco minutos. Dentro de cinco minutos, o dentro de quince minutos, mejor todavía. Entonces empieza... Crea la expectativa. Y por ahí cuando faltan siete minutos, vos primero hablás de otra cosa. Y sí, porque tiene tiempo. Quince minutos es un montón. Es un montón. Puedo arrancar de Jorge Ortega. El tema, primer tema, seguro que es que la mina te dice que no te lo va a dar. Primer tema, ¿qué haces con el reloj? Ahora, escúcheme, faltando tres minutos y medio, cuatro minutos, ¿cómo la conversación empieza a ir a la hora? No, ahí usted empieza con algunos gestos. Por ejemplo... ¿Cuál? Pela un... un coso de sopanaliento. ¿Sí? Bueno... Se empieza a preparar, ¿no? Así es como uno... empieza a entrar en calor. Se agarra y se hace un buche, ¿eh? No, pero yo creo que tiene que ir llevando... La situación, el clima. Cuando falta un minuto, usted va... Se usted sabe, porque yo estuve viendo una película en la película. De la pelea, a ver, del amor, del amor, del amor, del amor físico. 15 segundos. Un运se. Del amor físico, de la pasión. Diez segundos. ¡Horia! ¡Um tiempo, se está acabando! No, siempre se wtedy vosaaa! Sor... y salta sobre la mina ¿sabe lo peor de la cuenta? usted llega el mozo usted llega a una persona extraña a mi me sucede mucho me ha sucedido muchísimas veces que una persona extraña viene y dice cualquier cosa en el peor de los momentos ¡Dolina! no y usted estaba faltando dos segundos faltando dos segundos para vivir el momento de tu vida y viene un tipo y te pregunta si vos jugabas al fútbol en el Club Muñiz me parece que eso no sé si es un signo de los tiempos que vivimos o siempre existió que los momentos clave hay como se producen confluyen punto por ejemplo en este yo te voy a por besarlo y usted se trabó a mi me pasa que por ejemplo yo estoy dos horas en mi casa mirando la computadora los mails por ejemplo en un momento determinado suena el teléfono y es una persona importante me toca en el timbre y todo así toda la vez digo ¿por qué no fue en las dos horas que yo no hacía nada? no escucho el timbre está tocando hace media hora pasa cuando uno cuando uno escúcheme cuando uno va en la ruta viaja mucho en auto cuando viene el buen paisaje el uy mira la montaña viene el precipicio viene el camión de frente viene todo en el segundo que usted tiene para ver la curva su hijo de dos años se desgracia es que en verdad uno presta más atención en ese instante y ve todo lo que ocurre eso es lo que pasa estas cosas suceden siempre pero uno al poner atención en un momento especial advierte este entorno de estupideces que ocurren siempre pero a usted le da bolillo únicamente cuando están rodeando a un gran momento un gran momento como este ¿sabe lo que no me gusta a mi de las cuentas regresivas además? es el tema de hoy cuentas regresivas cuentas regresivas un programa que está todos los días a las dentro de no es la la cuenta regresiva la la no consumada si señor pero en las películas la bomba que está por estallar 07 y de pronto falta un segundo falta un segundo si pero usted ya sabe porque usted ya sabe en el cine ya está establecido un código sabe que la bomba no va a estallar pero es necesario todo eso todo eso es necesario pero en la vida no hay cuentas regresivas que se detienen no se detienen nunca no hay manera lo peor es que estalle la bomba antes eso usted está pronto a decir el discurso para después y le estalle una bomba y se quedó ahí sin últimas palabras la vida real es así es así está lleno de testamentos que no se hicieron bien ¿qué otra cosa le ha ocurrido además de ¿qué supermercado? yo estuve en un supermercado esta misma me acuerdo lo que habrá sido mi fin de semana ¿no? como me debo sentir claro estuvo en un supermercado pero haciendo ¿qué comprando cosas? ¿qué quiere que vaya a hacer? no, mucha gente va a pasear con la mano en los bolsillos a caminar por los pasillos va a pasear y a probar las promociones los fines de semana los fines de semana le ofrecen cosas en los supermercados ¿ah sí? sí a mí nunca me ofrecieron nada en ninguna parte nunca le ofrecen para comer galletita oh se van a fundir loco no, pues le dan una le ofrecen ay, envuélvame para llevar que ahora a pico seco ¿cómo quiere que me la coma? un paquete de vainilla ¿cómo la re empujo? el jugo de no sé qué el fiambre de no sé cuánto y así ¿a qué supermercado va usted? porque yo y a uno que no te da pena si te atiendes usted tiene que ir al hipermercado ¿no? no es un super ¿qué diferencia hay entre el super e hiper? es más grande el hiper ¿pero qué es más grande? el hiper el hiper tiene excede los límites lógicos de la condición humana está fuera de por ejemplo está fuera de escala humana en el hipermercado usted puede comprar una manguera para el jardín excede los límites lógicos de un supermercado pero una manguera no parece una cosa inalcanzable como para justificar en el hipermercado usted puede comprar ¿qué? elementos cables para la electricidad excede los límites los límites lógicos de un supermercado o sea que hipermercado sería donde venden mangueras y cables y cables y cables en el hipermercado puede comprar por ejemplo un calzoncillo excede los límites lógicos de un supermercado la descripción de un hipermercado consiste en la descripción minuciosa inacabrable de sus partes todas le venden le venden hasta una goma para el auto una cubierta para el auto le venden el auto también en el hipermercado en el supermercado no pero por ejemplo ¿hay mortadela? sí se terminó se terminó se terminó la mortadela yo una vez no conseguí mortadela en uno de esos supermercados un supermercado de tres cuartas manzanas no había mortadela loco no había mortadela ¿y qué había? había cualquier otra cosa pero no mortadela calzoncillo también usted sí fue a buscar mortadela se me había puesto que quería mortadela ¿qué quiere que le haga? y cuando se la consiguen pide 100 gramos o que se la corten más finita y así no, no, no ¿por qué viene ya cortada? ¿qué sabe cuánto quiere uno el del supermercado o el del hipermercado? no le estandariza el gusto y las cantidades y la cantidad de ganas la cantidad de ganas usted tiene que tener ganas correspondientes al sistema métrico decimal lo que pasa es si es un hipermercado con todo que excede los límites del supermercado sí usted tiene un ámbito que es carnicería suelta usted puede comprar la bandeja cortado los bifes o va a la carnicería con un carnicero como había pero es que confía más en el tipo que le importa no, 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 no en el hipermercado hipermercado ¿cuál es nuestro eslogan? nuestro hipermercado ¿cuál es? excede los límites del supermercado y por ejemplo tenemos un cartel que dice excede los límites un tipo así con cara que anda con ganas de exceder los límites usted por ejemplo ve las bandejas con los distintos cortes de pescado fileto lo que quiere no le gustan va a la pescadería que tiene el hipermercado y le pueden cortar mortadela tanta como usted deseara pero que le venden por unidad le venden por unidad por pescado pero yo puedo hacer un surtido atención personalizada y carnicero y fiambrero y todo está el pesularo ahí que le dice a ver que pescado y le habla de pescado porque ese pescado fíjese lo levanta para arriba ahora los pescadores que ustedes son expertos en el tema del pescado especialmente el señor yo siempre que compro pescado veo pescado en pescadería gente que lleva llevan filets de x cosas pero todos esos pescados que venden con los ojos puestos con el pescado en la pieza entera ¿cuál es el problema? no los venden no sé están de adorno ¿dónde los venden? excediendo los límites del supermercado hay que abrirse el pescado entero es lo mejor que hay yo no veo gente que compre el pescado porque no sabe porque no ve pescado por eso no ve gente que lo compre recién usted dijo yo no veo pescado y después dice yo no veo gente que compre pescado si no ve el pescado ¿cómo va a haber gente que lo compre? no, los veo exhibidos los veo el pescado entero exhibido ahí pero ornamentando la cuestión la gente quiere llevar el filet ya todo prearmado no sabe comer la gente no sabe comer no sabe desollar un pescado no sabe cosas feas como tortitas negras si son riquísimas claro en cambio desdeña lo bueno de la vida que es el pescado entero o la cabeza el pescado o los dientes los ojos eso lo sano ahora dígame ¿no tiene pescado sin espina? buenas tardes buenas tardes ¿quiere que se lo dé en la boca también? ¡eh! pero el pescado es esquema de educar somos pescadores no yo el pescado viene con espina pero no se ve los límites de lo imaginable de un supermercado como dicen en la propaganda en el corazón tenía la espina de una pasión logré sacármela un día ya no siento el corazón ¿200 gramos de eso? ¡eh! lleva una latita ahí está atún en lata llévelo el atún entero pesa es muy grande un atún entero y es incómodo el olor que larga qué sé yo algunos lo llevan arrastrando el atún el atún pesa como 100 kilos me interpreto lo llevan arrastrando pero en el supermercado si lo compra en el supermercado y va para su casa como lo quiere llevar nadando por el agua podrida de al lado del cordón al atún lo pone del asiento atrás del auto o sea el olor que queda dentro del auto por ahí dice tiene su tía dice lo para la cana dice dígale a su tía que se abrocha el cinturro ¿y cuántas ¿cuántas ingestas rinde? el atún ¿cómo? un atún te dura una vida ¿un atún entero? sí ¿en salmuera? ah pero no no hay que frisarlo dice usted que con salmuera no, no pero usted dice ¿cuánto pesa un atún? ¿cuánto rinde? 100 kilos sacándole la vísera 99 98 kilos porque es pura carne casi no tiene vísera es muy poco tiene un aparato digestivo que son 10 centímetros puerta de entrada puerta de salida su ruta pero tiene esqueleto quiere decir ¿cómo no va a tener esqueleto? y no sé como dice lo único que no digiere que vertebras y espinas que no digiera o digiere o digiese ahora y esto ¿usted me lo puede trozar? ¿qué cosa? ¿te quiere? si me lo puede trozar el atún corta la rodaja y si porque ¿sabes cómo lo llevan algunos? lo llevan arrastrando y al nene montando el atún lo llevan por la vereda se lo ensillamos y va el nene montado en el atún y te lo lleva ¿qué rasgo distintivo tiene el atún? ¿cómo me doy cuenta? yo no sé distinguir un pescado que tiene abajo un cartel que dice atún y disculpen mariscos ¿trabajan? acá en este supermercado algunos sí sí tenemos ahora trajimos el jefe de ventas el arquitecto como se llama se la traga sí trajimos ¿un arquitecto dirige una pescadería? no señor las ventas ah bien ¿tiene que las ventas? tenemos berberechos de muy buena calidad berberechos sí, sí trajimos del sur los berberechos ah no los berberiscos ¿y los berberechos ¿cómo se hacen? ¿se comen solos? ¿cómo se van a comer solos? ¿lo tiene que comer usted? no ya sé señor ya vienen hechos ¿y el pejerrey? no berberechos el señor lo hace con salsa con arroz con marisco no se hace el señor es un poeta sí trabajamos acá hace 20 años antes éramos marinos mercantes ahora estamos acá ahora estoy haciendo una suplencia acá en la pescadería la pescadería pero su vocación es la trabajadora de poeta aquí mismo soy el que hace los slogans yo soy el autor de nuestros slogans sí excede los límites desde el supermercado ¿y en qué se inspiró para ser semejante? ¿se de los límites? en una novia que te lea porque tiene tiene punch como decir mi novia sí bueno ¿lo vas a llevar o no vas a llevar los berberechos? no los berberechos no me convencen yo quiero una variedad de pescados para hacer sushi perfecto listo podemos hablar también en sushi si no hay que hacerlo pero eso digo ya viene hecho salmón rosado ¿qué lleva? salmón rosado salmón blanco salmón gris salmonella todos salmones salmones salmónidos ¿y no hay huevos? huevos en agua no, no, no me refiero creo que el señor que está haciendo vegeto huevos de pescados huevos de pescados ¿para quién quiere huevos? ¿a usted qué le importa? usted tiene que el cliente tiene la razón a ver si yo que vos no le vendo nada no le ensarto el pez espada no 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 pero usted está excediendo los límites usted es el que excede los límites qué mal humor acá señor excedé los límites de la atención al público excedé los límites señor ¿para qué quiere llevar más? sushi es todo arroz mete arroz y ya está hace bolas de arroz con la mano bolas de arroz sí, sí bolas de arroz al lado de los huevos no señor yo quiero sorprender con un plato sí, me imagino le puedo de pescado pero algo diferente algo diferente ¿cómo va a sorprender con un plato de pescado? algo tenemos algo en la heladera para sorprender a cualquiera ah, sí cachalote cachalote un pedazo de ballena sí señor es un pedazo cinco toneladas tenemos congelado de cachalote ¿y cómo se prepara? es la mitad de una ballena la otra mitad la tenemos en el otro supermercado ¿cómo se prepara eso? esto desde acá comen 60 personas sí sí, pero no me entra en el horno en la parrilla no, la cacerola tiene que ser un tanque australiano o algo así claro eso sí que se de los límites va abajo al tanque australiano y espera que el primer hervor le tire el cachalote adentro y es chupín de pescado ahí tiene ¿pero qué chupín? ¿cómo lo corto eso? no, eso lo corto como tu sierra sí, yo qué si una ballena es una ballena es carne señor, carne y pone ¿qué pone? ¿un camión de papa más o menos para el chupín? se hace se hace bajar un camión de papa que la tiren directamente adentro ah, bueno entonces yo con eso cosas populares con eso se pueden bater bater récord ¿sí? se va tan récord y come un pueblo entero y ese tipo bueno, a mí me interesa si no lo que tenemos como excéntricos piraña carne magra puro diente hay que madrugar a la piraña para comérsela si no, se lo come a usted mire que está pero como no está muerta no, no, está congelada pero viva tipo Agualdini lo peor que te resucite adentro la piraña te empiezas a comer de adentro para afuera y vos ni sabés por ahí te vas a mirar el fuego y sos una piraña pero eso usted dice que puede pasar esa es una leyenda que esa que están sacadas y los peces viven adentro están sacadas vivas y congeladas al del acto es decir que no ahora que está aquí el cachalote los pescamos nosotros en Puerto Mar ah, ustedes mismos con un bote en alta mar ahí nomás donde vamos a hacer los avistajes nosotros tenemos un arpón escondido hacemos que le sacamos una foto y le tiramos un arponazo y metemos ahí una bajada que hay y bajamos la ballena subimos un camión y chao hay que pelear con la ballena con el arponazo se deja sacar del agua la ballena y no, pero ustedes dicen que en áreas protegidas hacen eso en Puerto Mar aparte hay que ir cansándola sacando soga retirando sacando hay que ir cansando al animal la pescamos desde la costa nosotros le tiramos un un anzuelo que es como un gancho de grúa una oveja le metemos una oveja viva la tiene cerca la oveja viva veo que te meeeh y ahí viene el cachalote todo vivo vuelve el anzuelo ese y me engancharon y lo sacamos pero no comen plankton eso es lo que dicen eso es lo que dicen póngale un animal se vuelve loco porque no conocen otra cosa comían plankton hasta que llegamos nosotros llegamos y venís con alga ah mire usted pero bueno este sabe que me parece que me voy a comprar 100 gramos de moro ah no de media hora no estuviste acá no tenemos tiene que ir al mercadito de enfrente